Hola a todos, soy Estefanía de parainmigrantes.info. En el vídeo de hoy contestamos a Parry, que nos ha dejado un comentario en Instagram y nos preguntaba si con la larga duración podía residir y estudiar en otro país de la Unión Europea. Parry, ojo con esto, la larga duración es una autorización de residencia para España. Sí que vamos a poder circular hasta 90 días por todo territorio Schengen, no hay ningún problema, pero si decides quedarte de manera indefinida en otro país, vas a tener que hacer las gestiones oportunas bajo la normativa oportuna en Francia, en Alemania, en Italia, en el país que sea, para regularizarte allí y poder conseguir una autorización para vivir o estudiar en otro país de la Unión Europea. Con lo cual, sí que vas a poder circular sin necesidad de pedir visado, sin necesidad de pedir autorización, pero si decides quedarte de manera indefinida, tienes que hacer en el país de destino la gestión oportuna.